Esa mulanda que rico baila la rumba Esa mulanda que sabora, que sandunga Cuando ella siente que resuenan los tambores Como su cuerpo se alborota con temblores De movimiento en su figura Como menela y a su cintura Esa mulanda que rico baila la rumba Esa mulanda que sabora, que sandunga Esa mulanda que rico baila la rumba Tiene algo en su cintura, tiene algo angelical Esa mulanda que rico baila la rumba La rumba, la rumba, la rumba buena Oye, la rumba, la rumba buena mamá Esa mulanda que rico baila la rumba Ya lo que dice, pelea de esa rega Y que, un poquito como hazla yo quería gozarlo Andale Esa mulanda que rico baila la rumba Esa mulanda que rico baila la rumba Esa mulanda que rico baila la rumba Tiene fuego en su cintura, su cintura angelical Esa mulanda que rico baila la rumba 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 Esa mulanda que rico baila la rumba